Hola, chicos. La semana pasada me di cuenta de que necesito organizar mejor mi rutina, pero especialmente debo prepararme mejor para los exámenes. Me falta disciplina, me molesta no tener control de mi tiempo y nunca deseo repetir los eventos de la semana pasada. Me falta disciplina, me molesta no tener control de mi tiempo y nunca deseo repetir los eventos de la semana pasada. Me falta disciplina, me molesta no tener control de mi tiempo y nunca deseo repetir los eventos de la semana pasada. Me falta disciplina, me molesta no tener control de mi tiempo y nunca deseo repetir los eventos de la semana pasada. El miércoles pasé todo el día y toda la noche estudiando para el examen de biología del jueves por la mañana. El miércoles pasé todo el día y toda la noche estudiando para el examen de biología del jueves por la mañana. El miércoles pasé todo el día y toda la noche estudiando para el examen de biología del jueves por la mañana. El miércoles pasé todo el día y toda la noche estudiando para el examen de biología del jueves por la mañana. El miércoles pasé todo el día y toda la noche estudiando para el examen de biología del jueves por la mañana. Me aburre la biología y no empecé a estudiar hasta el día antes del examen. Me aburre la biología y no empecé a estudiar hasta el día antes del examen. Me aburre la biología y no empecé a estudiar hasta el día antes del examen. Me aburre la biología y no empecé a estudiar hasta el día antes del examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el examen. El jueves a las 8, después de no dormir en toda la noche, fui exhausto al examen. Fue difícil, pero afortunadamente me acordé de todo el material. Esa noche me acosté temprano y dormí mucho. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? Él se acostó. Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? El se acostó. Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? ¿Y Andrés? ¿Y Andrés? ¿Y Andrés? Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? El se acostó. Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? El se acostó. Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? El se acostó. Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Me desperté. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? El se acostó. El se acostó. Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Me desperté a las 7, y fue extraño ver a mi compañero de cuarto, Andrés, preparándose para ir a dormir. Como siempre se enferma, tiene problemas para dormir y no hablamos mucho, no le comenté nada. Fui al baño a cepillarme los dientes para ir a clase. ¿Y Andrés? El se acostó. Debe estar enfermo, otra vez, pensé. Mi clase es a las 8, y fue necesario hacer las cosas rápido. Todo empezó a ir mal, eso pasa siempre cuando uno tiene prisa. Mi clase es a las 8, y fue necesario hacer las cosas rápido. Todo empezó a ir mal, eso pasa siempre cuando uno tiene prisa. Mi clase es a las 8, y fue necesario hacer las cosas rápido. Todo empezó a ir mal, eso pasa siempre cuando uno tiene prisa. Mi clase es a las 8, y fue necesario hacer las cosas rápido. Todo empezó a ir mal, eso pasa siempre cuando uno tiene prisa. Mi clase es a las 8, y fue necesario hacer las cosas rápido. Todo empezó a ir mal, eso pasa siempre cuando uno tiene prisa. Mi clase es a las 8, y fue necesario hacer las cosas rápido. Todo empezó a ir mal, eso pasa siempre cuando uno tiene prisa. Mi clase es a las 8, y fue necesario hacer las cosas rápido. Todo empezó a ir mal, eso pasa siempre cuando uno tiene prisa. Cuando busqué mis cosas para el baño, no las encontré. Entonces me duché sin jabón, me cepillé los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. Cuando busqué mis cosas para el baño, no las encontré. Entonces me duché sin jabón, me cepillé los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. Cuando busqué mis cosas para el baño, no las encontré. Entonces me duché sin jabón, me cepillé los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. Cuando busqué mis cosas para el baño, no las encontré. Entonces me duché sin jabón, me cepillé los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. Cuando busqué mis cosas para el baño, no las encontré. Entonces me duché sin jabón, me cepillé los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. Cuando busqué mis cosas para el baño, no las encontré. Entonces me duché sin jabón, me cepillé los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. Cuando busqué mis cosas para el baño, no las encontré. Entonces me duché sin jabón, me cepillé los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. tampoco encontré ropa limpia y usé la sucia rápido tomé mis libros y andrés roncando a las 7 50 tampoco encontré ropa limpia y usé la sucia rápido tomé mis libros y andrés roncando a las 7 50 tampoco encontré ropa limpia y usé la sucia rápido tomé mis libros y andrés roncando a las 7 50 tampoco encontré ropa limpia y usé la sucia rápido tomé mis libros y andrés roncando a las 7 50 tampoco encontré ropa limpia y usé la sucia rápido tomé mis libros y andrés roncando a las 7 50 tampoco encontré ropa limpia y usé la sucia rápido tomé mis libros y andrés roncando a las 7 50 tampoco encontré ropa limpia y usé la sucia rápido tomé mis libros y andrés roncando a las 7 50 cuando salí corriendo para la clase la prisa no me permitió ver el campus desierto cuando llegué a la clase no vi a nadie cuando salí corriendo para la clase la prisa no me permitió ver el campus desierto cuando llegué a la clase no vi a nadie cuando salí corriendo para la clase la prisa no me permitió ver el campus desierto cuando llegué a la clase no vi a nadie cuando salí corriendo para la clase la prisa no me permitió ver el campus desierto cuando llegué a la clase no vi a nadie cuando salí corriendo para la clase la prisa no me permitió ver el campus desierto cuando llegué a la clase no vi a nadie cuando salí corriendo para la clase la prisa no me permitió ver el campus desierto cuando llegué a la clase no vi a nadie cuando salí corriendo para la clase la prisa no me permitió ver el campus desierto cuando llegué a la clase no vi a nadie no vi al profesor ni a los estudiantes por último miré mi reloj y vi la hora las ocho en punto de la noche dormí veinticuatro horas no vi al profesor ni a los estudiantes por último miré mi reloj y vi la hora las ocho en punto dormí veinticuatro horas no vi al profesor ni a los estudiantes por último miré mi reloj y vi la hora las ocho en punto de la noche dormí veinticuatro horas no vi al profesor ni a los estudiantes por último miré mi reloj y vi la hora las ocho en punto de la noche dormí veinticuatro horas no vi al profesor ni a los estudiantes por último miré mi reloj y vi la hora las ocho en punto de la noche dormí veinticuatro horas no vi al profesor ni a los estudiantes por último miré mi reloj y vi la hora las ocho en punto de la noche dormí veinticuatro horas no vi al profesor ni a los estudiantes no vi al profesor ni a los estudiantes por último miré mi reloj y vi la hora las ocho en punto de la noche dormí veinticuatro horas dormí veinticuatro horas